hola sofi como está eso como está eso chico convéncelo usted con que se va a subir usted chico porque no ella no me diga que usted que una mujer del mundo fitness una mujer de cuerpo de atleta y le tiene miedo a esta cosita y creemos a divertirme si a mí a mí se me hace que esto es miedo a mí a mí se me hace que esto es miedo me equivoqué la sofi que tiene miedo a esta unidad miren ¡Vuela, don Jory! ¡Míreme! ¡Chico, ahí te agarras bien! ¡Chico! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y aquí cuando ya no te vale meter las rodillas ahí en medio de la puerta! ¡Y vamos a caer, vamos a caer todos! ¡No te trajes tus bienes! ¡Ya me pido el chico! ¡Chico! ¡Ya te agarras bien! ¡Ay, eso es un poquito malo! ¡Toma, lo voy a dejar cerca de mí! ¡Chico! ¡Me agarra, chico! ¡Chico! ¡Me agarra, me agarra! ¡Ven! ¡Ya te agarras bien! ¿Quién es la metida? ¡No! ¡Vaya a preguntar cuánto vayan los tickets, por favor! ¡No me voy a asustar, por favor, te los pido! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a bajar las rodillas también! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¿Cómo estamos? ¡Si queremos ir ahí! ¡Vamos a subir ahí, pues! ¿Cómo? ¡Si queremos ir ahí, por favor! ¡Déjémosle, déjémosle! ¡Venga, nosotros vamos! ¡Aguanta! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a subir! ¡Chico, chico! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Mucho gusto! ¡Ahí se van a subir los gorditos con el... ayer me lo hice con Callejas en esta edad en esta edad ahorita ahorita ayer juegue con Callejas que Callejas se puso encima de mí vayamos a hacer otra vez como trafiador y enemigo me daba en la cara me iba a dar para la cara pero no voy a hacer vamos de carne pero si tienes valor te subí con nosotros para agarrarte ¿dónde está? Pachío vamos a encontrar ahorita vamos a comer vamos a comer ¿por qué? vamos a comer vamos a comer vamos a comer vamos a comer ¿cómo? con dos panes ¡jajajaja! ¡sola! ¡cara! si era bueno me subo por la verdad que ayer ayer de verdad ¿Cuántas rondas hicieron? ¿Cuántas rondas? ¡Nunca porque estaba yo viendo esta mano! ¡Ah, es cierto! ¡Tres dólares! ¡Fuera! ¡Después no lo tomó bien así! ¡De modo! ¡A la montaña rusa vamos también! ¡Ah, está ganado! ¡Está ganado! ¡Vamos a hacer fila! ¿Quién era el bolcón? ¡Nadie! ¡Ven, déjamelo! ¡A la clave y dárselo! ¡Hacen la cuenta! ¡24 por 3! ¡Ale, ¿qué es el bebé? ¿Usted tiene el bebé? ¡72! ¡Agua, tenémelo! ¿Cuánto me voy a ir a comprar? ¿4 comprar? ¡80! ¡72! ¡72! ¡Ahorita me veo como cuando estaba huevando en la presentación! ¡Mira, aquí es solo una bola huevosa! ¡Pero ni siquiera te pudiste concentrar y decir bien las cosas! ¡Mamá! ¡Así me lo subí yo bien! ¡Es que me puse nerviosa! ¡Toda nerviosa! ¡Soy mi, 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 mi! ¡Pero me puse nerviosa! ¡Pero me puse nerviosa! ¡Mis! ¿Qué dices? ¡Soy mi turismo a 4K! ¡Pero este cabrón me dio nervios! ¡Ahí está! ¡Quietame! ¡Vuela! ¡Mire cómo hacen en medio! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Eso peso pesado! ¡Esta calleja! ¿Con qué grabaron? ¿Con la GoPro? ¡No, con el teléfono! ¡Pero ahí adentro! ¡Alguien nos estaba grabando ahí! ¡¿Los dejaron? ¡Sí! 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 ¡A este lado! ¡Y le van a poner más! ¡Y le van a hacer más fuerte todavía! ¡Porque en otros 5 minutos nos dejaron! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo creo que lo queremos nosotros! ¡Vamos a hacer los filas! ¡Pero que ya lo fueran comprando! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vamos a estar en falda! ¡Pam! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Nos avisas donde? ¡Dónde! ¡Vamos a buscarla! ¡Ah! ¡Aquí no dejamos la esposa! ¡Ah! ¡A la americana! ¡A la avi! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Y Giovanni se va a subir! ¡Hay a seguir! ¡No! ¡Yo me tuviera! ¡No! ¡Aquí! y permiso es de las 4 de las tardes pero vieron en vivo que veníamos bueno aquí estamos ya listos para esta tarde que nos trae bueno pero fuerte estaba esperando ella parece su base hola qué tal mucho gusto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De subirte a grabar de ahí, de los lados. ¿De la grada? De la grada, pero de la plataforma que está ahí. Vaya. ¿Te ayudas? ¿De la grada? ¿De la grada? Vaya, déjenme. Estoy a pasar por allá. Voy. Déjala. De la onda de agua. ¿Por esto? Permiso Que a ti te lleve Hasta allá donde llegas a la barra Queda por estar el muchacho Queda por estar el muchacho Mi carita tan bonita Siempre acompañando a su risa Mi carita tan bonita Para poder probarte una su risa Si vine acá a mi chiquita Tiene que me fijas en mi chiquita Esos sonidos sonidos Que me siento linda En tu pecho Mi carita tan bonita Siempre acompañando a su risa Que me siento linda Para poder probarte una su risa Si vine acá a mi chiquita Y de mi chiquita sin ver Vamos a pegarlo de arriba Vamos a pegarlo Vamos a pegarlo No te pierdas 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 Vamos a pegarlo Llamar a la plaga pues Me pasaba bien Gracias por ver el video